Atreverse, atreverse A mirar por dentro las propias culpas sin absolverse Hay que atreverse, atreverse Con los que lucran con nuestro esfuerzo Nos pisotean como un esfuerzo Hay que atreverse, atreverse Con todo aquello que nos queringa Con los tilingos y las tilingas Hay que atreverse Con la ambición y con la juicia De los que menten por la justicia Con los corruptos a manos llenas De desencanto de tanta pena Hay que atreverse, atreverse Para que el mal no se haga costumbre Sin someterse a la pobre humbre Y poder aliviar en calma Toda la angustia de tantas almas Hay que atreverse Con la mentira Y con la gente que la alimenta Con la respira No nos importe que en esta fiesta Los trepadores suban la cuesta Porque al final estará en la cresta Solo el que sepa tener las cosas que hay que tener Pero muy bien puesta Atreverse con el cariño Con la ternura llena de mojos De las caritas de tantos niños Y con los sueños de tantos locos Hay que atreverse y valorarse Para quererse y no besarse Y sin desangrarse Con el auxilio de la memoria Tal vez podamos cambiar la historia Limpias las manos Alta la frente Por ser humanos Hay que atreverse Si somos gente Si somos gente Si somos gente Si somos gente Hay que atreverse Hay que atreverse Hay que atreverse Si somos gente 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 Si somos gente Si somos gente Si somos gente